No te acerques a mi esposa. ¿Me escuchaste? ¡Aléjate de ella! Esto es de lo que hablaba. ¡Lo que eres! Soy mucho peor. Cualquiera que se atreva a cruzar la línea lo sabe. Y tú lo sabrás ahora. ¡No! ¡Ya basta! Por favor, ya basta. ¿Qué estás haciendo? ¡No! La fe que puse en ti fue inútil. ¿Es este tu verdadero rostro? ¿Cuándo sientes que pierdes el control de las cosas, así te comportas, así lo arreglas? ¿Cómo pude hacer eso frente a ella? ¿Cómo me atreví a hacerlo cuando sé bien lo sensible que es? Debe haberme contenido. No puedo actuar así frente a ella. Tengo que controlarme. Solo logré quedar como un salvaje. Ceeher, quiero que sepas que mi única intención era protegerte. No lo olvides. Lamento haber ocasionado un problema. Pero si necesitas algo, sabes que puedes contar conmigo. Escúchame con atención. Nunca tendrás por qué sentirte sola. Siempre estaré para ti, y la distancia no importa. Siempre honro mis promesas. Y yo prometí estar para ti. Nunca lo olvides. No creo que eso vaya a ser necesario, pero gracias. Y de nuevo una disculpa. No esperaba que sucediera esto. No es algo importante. Es mejor olvidarlo. Hasta luego. Claro, hasta luego. ¿Qué pasa? No. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Un pequeño obsequio para un nuevo inicio. ¡Suscríbete al canal! ¡Ay, no! ¿No tienes delantal? No, olvidé comprarlo. Ahora sé que es necesario. ¿No lo olvidó? Me lo trajo. ¿Todo está bien? ¿Aún recuerdas que me dijiste que era solo el principio? He estado pensando si realmente lo es o no. Pero... A mí me parece que sí. Tengo mucha confianza. ¿Cómo pudo pasar esto? Tal vez me equivoqué al confiar en él. Fue un error. Fue un error. De ahora en adelante, nada te va a apartar de mí. No lo permitiré. Nuestros anillos no volverán a dejar nuestros dedos. Nunca vuelvas a dejarme. Al fin estamos juntos. Por lo tanto, te pido que no permitas que nadie nos separe. Música Música Tengo que recuperarte. Ahora que vuelvas a confiar en mí, volverás a mi lado. Y ya nada nos podrás separar. Música 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 Música